Bueno, buenos días amigos, ¿cómo están? Voy a escuchar a mi amigo Javier que está en el mundo del canto y lo voy a colocar aquí en la radio. Escuchen, escuchen muy bien. Arriba Venezuela, gracias Dios por este don. ¿De qué me sirve quererte? ¿De qué me sirve adorarte? Quererte de otra manera Es que si tú no me entiendes Ni te imaginas cómo yo puedo verte Estás a mi lado, me siento en el Y la verdad es que tú no comprendes Para más contrataciones, llamar al 989805057 Contamos con punta de venta ¡Ah! ¡Dala! ¡Ah! 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 ¡Ah!